Bueno chicas, ¿cómo surge la idea de este proyecto? Bueno, más que nada pensamos en qué podemos ayudar para incorporar a Amstron porque si bien ya hay reciclaje de muchas cosas, nos dimos cuenta de que las colillas de cigarrillo era como algo que estaba faltando, como que quedaba ahí, veíamos que había muchos residuos en la calle y no podíamos hacer nada. Mediante la encuesta que hicimos estas semanas, la gente también respondió que es uno de los residuos que más se ve en las calles y realmente contamina mucho. Así que bueno, nos fuimos enterando de este proyecto que tienen los chicos de Rosario y con la MUNI, bueno, fuimos viendo qué podemos hacer y surgió este proyecto. La idea es que se pongan los contenedores en los espacios públicos y que la gente pueda depositar las colillas ahí. No necesariamente en el momento en el que se desecha, sino que las puedes ir juntando en tu casa, en un territo de vidrio y después llevarlos todos juntos a los contenedores, así es más fácil. La idea es que sean sin cenizas y sin tabaco para que sea mejor, así se recicla más. ¿Qué repercusiones están teniendo en las redes con los distintos trabajos que están haciendo? La verdad que tuvimos una muy buena repercusión, toda la gente responde muy bien. A la encuesta que lanzamos hace unas semanas tuvimos 201 respuestas y la verdad que fueron bastante favorables. Todo el mundo coincide en que es muy bueno cuidar el medio ambiente y los resultados dicen que todos estarían interesados en sumarse a estas propuestas. Quizás algunas personas dicen que no disponen de tiempo suficiente, pero les gusta que haya un grupo que haga distintas propuestas porque ellos se pueden sumar, no necesariamente organizarlo, pero sumarse, colaborando. Este sábado vamos a estar haciendo un taller de compostaje y de huerta que lo va a estar dando Franco Espíndola de Manos Verdes y bueno, él nos va a contar más o menos cómo se hace para ayudarnos a cuidar este medio ambiente. Se va a hacer a las 16 horas, vamos a hacer una reunión por MIT, que es así virtual, para que toda la comunidad que nos pueda ayudar a cuidar el medio ambiente y bueno, que se pueda unir. Y vamos a estar haciendo un sorteo con todas las personas que se unan en una orden de compra en Manos Verdes. Bueno, también recordemos, como dijo Reggie, las encuestas que salieron las más votadas, huerta y compostaje. Así que bueno, nos pareció buena idea llevarla a cabo. ¿Algún otro resultado de la encuesta que les haya llamado la atención o que ustedes quieran destacar? Sí, más que nada preguntamos sobre qué era lo que hacían ya por el medio ambiente en Armstrong y mucha gente dice que utiliza productos que se reciclan, también usan cepillo de bambú, productos de higiene menstrual, también pañales de tela. Mucha gente dice que no los usa, pero que estaría muy interesada. Así que nos pareció bueno que en Armstrong también se conozcan las personas que venden estos productos. Así que próximamente también teníamos pensado en incentivar un poco a los vendedores locales. No hace mucho que arrancaron con esta idea, chicas, y han tenido ya una repercusión muy importante en las redes y también en los hechos, porque han logrado concretar varios proyectos. Sí, yo creo que la verdad la gente aquí en Armstrong es muy predispuesta a lo que es el cuidado del medio ambiente y también son muy conscientes. Mediante la encuesta se pudo ver que realmente todos están muy enterados y tienen mucha información sobre lo que pasa a nivel mundial con el tema del cambio climático. Así que, por suerte, la sociedad está bastante informada. Tienen un proyecto que va a empezar a funcionar de acá a unos días, que es el kilómetro por árbol. Si no estoy mal informada, ¿de qué se trata y desde cuándo? Es un proyecto que la idea es sumar kilómetros para luego plantar árboles en plazas de Armstrong o en espacios verdes. La idea es que los deportistas o cualquier persona que se quiera sumar nos diga la cantidad de kilómetros que hacen, puede ser en bici, caminando, corriendo, como para hablar de una movilidad sustentable que no involucre quemar combustible. Así que la idea es después, cuando se termine ese periodo de recolección de kilómetros, establecemos la cantidad de árboles que se plantan y dónde. ¿Cuándo se pondría en marcha este nuevo proyecto? Ya diría que a mediados de la semana que viene ya se va a poder empezar a hablar de ello. La idea es que las personas suban a las redes sociales o que nos manden un mensajito contándonos sobre sus kilómetros y por qué lo hacen, mediante tipo corriendo, en bici o caminando. ¿Redes sociales la gente los encuentra como ecocéntricas? Sí, en Facebook estamos como ecocéntrica Armstrong y en Instagram también, me parece. ¿Y esto sería después, en todo caso, trasladarlo a la plantación de árboles dentro de la ciudad? ¿Esta idea y todo lo que ustedes puedan recolectar en cuanto a datos? Claro, sí. Sobre datos también de la encuesta, la idea es subirlo a las redes sociales. Creo que hoy ya van a estar disponibles para que la gente también se entere de cómo piensa la sociedad y todo el conocimiento que hay.